Cuando uno está muy joven, uno piensa en un negocio, no piensa en una empresa. Hoy en día yo pienso que lo que tengo que hacer es tener una empresa para el bienestar de los demás, no solo el bienestar mío. ¿Cómo hago que mi negocio de verdad apoye a toda una comunidad? Cuando se le da inicio a los clústeres en la Cámara de Comercio, nos hacemos partícipes del clúster de cuero y muchos de los programas que tiene la Cámara lo ayudan a uno a repensar qué es lo que se estaba haciendo y si eso que se está haciendo sí es lo correcto. Nosotros somos un modelo para poder traer más empresarios y que esto funcione como debería funcionar la industria. Entonces ahí es donde nosotros buscamos ser un referente para otras compañías. Conoce sus historias de independencia en ccb.org.co Cámara de Comercio de Bogotá. Tus sueños son nuestra empresa. Cámara de Comercio de Bogotá.